Hoy vamos a realizar la conexión por videollamada con la doctora Susana Mazzaro del Colegio San Joaquín de Villa Ballester, quien nos trae el tema, lo permanente es el cambio. Estamos conversando acerca de la respuesta que dimos los colegios en esta nueva forma de enseñar y aprender. Y bueno, como educadores, nosotros tenemos siempre que mirar hacia la esperanza, ¿no es cierto? Exacto. Y buscando lo bueno, más allá de la incertidumbre, más allá de los momentos que estamos pasando, ha sido un gran cambio. Y una de las cosas es que nosotros hablábamos de habernos posicionado sobre las fortalezas y una de ellas ha sido el énfasis que siempre pusimos en que lo permanente hoy día era el cambio. Teniendo eso como cuestión importante, ahí es donde tuvimos que adaptarnos a un gran cambio, y a un gran cambio de golpe. Una de las primeras cosas que fuimos encontrando es la transparencia. ¿Transparencia en qué? En que todos nos habíamos vuelto transparentes, todos nos filmábamos desde nuestra casa, todos hablábamos con los chicos en sus casas, con sus papás. Sus papás, sus familias, pudieron empezar a ver esta manera de enseñar y aprender, con una transparencia inusual.